Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. En esta ocasión me encuentro en Macos, como estáis viendo. Y bueno, os quería mostrar, enseñar un pequeño truco, un pequeño tip que podemos hacer con el reproductor de, normal, el reproductor de audio-vídeo de Macos, QuickTime Player, el reproductor que viene integrado en el sistema, el reproductor de Apple. Se trata de cómo unir varios vídeos en uno solo usando este reproductor. Es decir, aparte de ser el reproductor propiamente dicho, pues también tiene algún pequeño hack, alguna pequeña cosita, algún pequeño tip que puede hacer también por él mismo. No es un editor de audio, evidentemente, perdón, no es un editor de vídeo, evidentemente. Simplemente nos sirve para cortar vídeos, para unir varios, o para acortar un vídeo si queramos hacerlo dos, dos, o para partir un vídeo si queramos hacerlo dos, etc. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a ver en este truquito, vamos a ver cómo unir estos tres vídeos, por ejemplo, estos tres vídeos en uno solo, que no sé por qué lo he puesto aquí. Vamos a ponerlo aquí, mejor dicho. Y ¿quién me está avisando por Facebook? Mardito, dejadme ya de etiquetar en Facebook. Bueno, tenemos este primero por aquí. Los vengadores apestan. Es una parodia de un canal muy famoso que ahora no recuerdo el nombre. Lo recomiendo de verdad porque es un vídeo fantástico, fantástico, fantástico. Este de... tenemos este... vamos a ponerlo aquí y este por aquí y este por aquí. Me gusta así. Este tenemos el de... Estos chicos que hicieron una canción dedicado a la MP3, etc., cuando era cerrado, cuando todavía no habían expirado sus licencias. Y esta canción tiene la ventaja de que la podemos usar para nuestras obras, ya que tiene una licencia Creative Commons. Y este último de David Hatchiful, Michael Knight, el coche fantástico. La banda sonora de King Fury, True Survivor, que realmente es maravilloso, auténtico. Todo un mito de los 80. Bueno, si queremos unir estos tres vídeos en uno solo, y es más, si queremos acortar porque a uno nos parezca un poquito largo, pues vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un vídeo normal y corriente con el QuizTime Player. Este primero, por ejemplo, es de los Vengadores. Los Vengadores se apestan, lo tenemos ya por aquí. Y ahora añadiríamos el segundo simplemente cogiéndolo con el puntero de ratón o marcándolo, agarrándolo con el puntero de ratón y lo soltamos dentro. Y lo podemos poner en la posición que queramos, o delante o detrás. O delante o detrás. Lo voy a soltar aquí detrás y ya está. Tenemos el de los Vengadores se apestan y tenemos este siguiente. Ahora el tercero, pues repetimos operación. Lo agarramos y lo soltamos aquí dentro. Tenemos aquí a Michael Knight, tenemos a King Fury, el de este y a los de Vengadores se apestan. Vamos a abrir un poquito más, que veamos un poco aquí de campo, de anchura. Ahora, si simplemente queremos unir los tres vídeos nada más, dejarlo como está, le daríamos aquí a aceptar y luego en el menú archivo exportar. Y lo exportaríamos a la resolución que quisiéramos, 1080, 720, etc. Estos vídeos están a 1080 resolución, lo suyo, lo indicado sería dejarlo a 1080. Pero si queremos, por ejemplo, algún vídeo que nos parece excesivamente largo quitar la entradilla, que no hay música, que solamente hablan, este de King Fury pasa, por ejemplo, pues doble clic, entramos a él de manera individual y agarramos, agarramos del extremo, por ejemplo, si queramos quitar esta parte del principio, agarramos y lo vamos moviendo hasta que veamos que ya empieza la música, hasta que ya se pone el de VH Full y con la llama ahí detrás de todo enfurecido. Y si queremos quitar por detrás un trozo, pues lo mismo, echamos un poquito para acá, para la izquierda, y le damos a acortar. Y ya tenemos el vídeo un poquito más corto. Si quisiéramos con este, pues repetimos su operación. Lo mismo, ¿no? Echamos un poquito para acá, para la derecha, y si queramos quitar del final, pues echamos un poco para la izquierda. Le damos a acortar, y este vídeo lo hemos acortado. Este no lo vamos a acortar porque es fantástico y maravilloso, y ya está. Ya que tenemos los tres vídeos dentro y acortados, los podemos incluso cambiar de posición. Si queremos que este salga primero, lo movemos. Si queremos que este salga al último, lo movemos también para la derecha. En mi caso, quiero que este salga primero, lo vamos a echar por aquí. Por ejemplo, este lo vamos a poner aquí en medio, y el último, el de King Fury. Así que nada más, ya que lo tenemos todo en nuestro sitio, a nuestro gusto, le damos a aceptar. Tendríamos un vídeo, ya tendríamos unidos esos tres vídeos, y ahora archivo exportar 1080. Le ponemos un título, no sé, vamos a ponerle fusión, por ejemplo. Fusión. Y que lo guarda en el escritorio. Lo daremos a guardar, lo va a guardar evidentemente en .mov, que es el formato que trabaja QuickTime. Y bueno, aquí veis que pone nueve minutos. Yo supongo que tardará unos 15-20 minutos. No lo sé, no me he esperado hasta el final. He hecho una prueba anterior a esto y no me he esperado hasta el final. Pero por ahí, por ahí puede tardar la cosa. No vamos a esperar, evidentemente, a que termine de fusionar y convertir el vídeo. Simplemente, una vez terminado, ya tendréis el equivalente resultado de un vídeo, donde están los tres en el orden que lo hemos puesto y cómo lo hemos acortado. Y así de fácil y así de sencillo es hacerlo con QuickTime Player. Si luego queréis este formato de video.mov no os gusta porque no lo aceptan en X sitio, lo podéis convertir a mp4, por ejemplo, con el handbrake gratuito y además es software libre. Lo tenéis por aquí, la piña está con la copa. ¿Ok? Pues nada más. ¿Dónde está aquí esto? Nada más, así de sencillo y así de fácil es unir tres vídeos y acortar los propios vídeos con el reproductor QuickTime Player que viene integrado en el sistema MacOS. Es gratuito y en el sistema, en Windows creo que viene también, no lo sé exactamente. Pero bueno, ya habéis visto que no entraña ninguna dificultad. Con esto me despido. Buenos días, buenas tardes y buenos noces. Hasta otra.